Bien, pues buenos días y muchas gracias por acudir a la presentación de este 34 Campeonato Regional de Fisiculturismo y Fitness. Me acompañan Antonio Casado y Pedro Villa, que son organizadores de este evento en la ciudad de Cartagena, el próximo 3 de septiembre, y que además, como ahora explicará Pedro, tristemente no viene acompañado de lo que iba a ser, que era también un campeonato internacional, un gran premio internacional, pero las restricciones por el COVID en cuanto a los desplazamientos en avión de los participantes de otros países, pues ha impedido que se pueda realizar. Con respecto a lo que es el internacional, teníamos intención de traer atletas de todo el mundo y debido a las restricciones que tenemos por el COVID, pues hemos luchado durante todo un año, sobre todo estos tres últimos meses, muchísimo, para poder haber traído atletas de más de 50 países, y, bueno, no ha sido posible, no es una suspensión, sino es un aplazamiento, que esperemos que el próximo año lo podamos hacer, a ver si todo esto nos cambia y es positivo para todos. Bueno, con respecto a lo que es el evento regional, lo vamos a celebrar el día 3 de septiembre, lo hacemos en el Palacio de Congresos del Bater, que reúne todos los requisitos necesarios para poder realizar eventos tanto regionales, como nacionales, como internacionales. No es el primero, ya llevamos, creo que es el quinto evento que organizamos aquí en el Bater de Cartagena, y, bueno, comenzaremos con el pesaje y registro de atletas a las 11 de la mañana, en el propio Bater, y de qué se trata lo que es el registro y pesaje de atletas. Ahí, pues, es donde seleccionamos todas las categorías, tenemos más de 20 categorías, en las cuales, pues, se van a dividir por pesos, tallas, alturas, y donde luego por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, dará comienzo el evento regional. Invitamos a toda la población de Cartagena y todos los que nos estén escuchando a que puedan disfrutar y ver un evento en el cual este año hemos batido récord de atletas, a pesar de las circunstancias en las que estamos, a nivel internacional es todo lo contrario, y, sin embargo, a nivel provincial es el año que hemos batido récord de atletas. Pues nada, no decir más nada, sino que agradecer tanto la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena como de los sponsors que tenemos, que es California y Diamond Nutrition, ese apoyo que hemos tenido durante todo este año para trabajar y poder llevar a cabo este evento regional y, sobre todo, el internacional, que no ha sido posible, pero seguro que el año que viene lo podremos realizar. Muchísimas gracias y os esperamos el próximo 3 de septiembre, que es ya este viernes, y estaremos allí a partir de las 4 de la tarde.